Bueno amigos de Youtube, hoy os vengo con la tercera parte de Pokémon Ash Grey. Bueno, como siempre, que ya creo que en todas las guías que he hecho, me se borró la partida. Y como me se borró la partida, he tenido que volver a comenzar. Y he vencido a Shamsdrew porque he tenido más suerte y no ha ganado. Así que, pues, y ya no voy a perder porque os va a salir lo mismo. Bueno, yo voy a cargar la partida. Bueno, nos queremos, queríamos hacer el capítulo 9, la escuela de golpes duros. Como veis, no los tengo al mismo nivel que antes, ¿lo veis? Bueno, sí, más o menos sí, pero a Pikachu no. Y bueno, la verdad es que al derrotarlo no hacía, no te he dado nada. No, 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 y tampoco estaba mucho. Lo que pasa es que la otra vez tuve un buen asiste. Bueno, vamos con el episodio 9. Este no lo entiendo mucho porque parece que está el chico ese corriendo así como una cinta de correr. Es que no lo entiendo yo. ¿Lo veis? Sí, como este chulo. Vamos a luchar contra Joe y su Weeping Ben. Se evoluciona el 21. What? Ya la han venido. Dios, que humo, tío, que la gente me envenida. Ay, hijo, tú sigues corriendo. Normal. Cuenta que la gente le van a correr a los 10 años, no me lo entiendo. Esta niña, ¿qué coña hace con un bolso si quiere a menos 9 años? What? Yo no entiendo. Este juego no lo entiendo mucho. ¡No! Dios, ¿por qué le doy el acelerador? ¿Por qué? ¡Gust! Hostia. Parito, dime tú. Ay, mal. Aparcado. Hola. Yo estoy a ver que ya se ha caído la cita. Se ha metido la cabeza. Dios mío. Vamos con el cuarto. de entrenador llamado Jerry Jerry el orientorrinco o no Jerry no era Jerry creo que era Jerry si creo que era Jerry o Perry Jerry el orientorrinco o Perry el orientorrinco vamos a dejarlo que estamos jugando al Pokémon me llevo a la oiga Spheroes, Spheroes, estoy matando a un Spheroes con un Bader claro, 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 claro que si, como no vamos alguien saca un trap, Farfetch'd cámonos, digo cámonos, vámonos qué facilidad bueno, después de este cartículo ya empieza lo bueno que es capturar a los tres iniciales y ha faltado un pelo porque me se olvidaron a comprar Pokéballs porque tengo cuatro Pokéballs porque no he comprado desde que me se jodió la partida así que, vamos a coger eso que no sé lo que es el niño corriendo no corre tanto que te va a decir que no vas a desgazar es un niño con gafas los niños con gafas no, no, no corren jode los libros y se pone a pasar páginas de leer o sea, los S-Pens en pocas colores remolino no, ostras, 3-3 vamos a dejárselo a Pikachu vamos a ver como todos sabéis, Shansdrew es de tipo Tierra y lo chico es que si Pikachu usa Impact Trueno no le debería afectar pero, afectan débil pero le da y es que eso no es no le afecta eso me dijo un suscriptor en el anterior capítulo por lo de Onix que, la verdad como que ahí, yo digo en Patron no, vamos en Patron no fue lo único que tenía jolín oh, Pikachu a mí no me gusta Pikachu es malo es muy malo odio a los entrenadores what parece el museo del rojo fuego de ciudad plateada hola que hay un trío, hace un trío hace un trío hace un trío eh, eh toma por detrás tras, 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 tras me lleva a la olla vamos oh esto no será lo que estoy pensando, no? no 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 mierda what ha pasado uuuh vamos Toto eh, lo es otra que ee, 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 ee donde vas Cubone todo es con el Cubone Cubone un bone de hueso Pikachu es el crack no no ahora que es el mejor toma eh joder y ahora nos vamos de aquí no hay peces no hay peces ahora por ahí pero solo habrá hierba y hierba y hierba si queréis lo probéis vosotros porque yo para que me salgan maditos orvis y tanguelas y velcro me harto y tiro el teclado por la ventana la bici la bici que es una bici osea es verdad si espérate si que puedo llevar bici no? vamos a ver no si vete a la mierda tengo que pagar un millón de euros si nunca llega un millón de euros si llega a nueve mil no 900 mil vamos a vender la parte estrella esta y la pepita y la pieza estrella uy jolín robamos pokeballs veintiséis ya se que me he salido la olla pero es que jolín con los iniciales jolín bueno que no tendré puede que no tenga tanta dificultad si uso somnífero espérate espérate pero si otra vez no tiene somnífero pero debería haber aprendido op a ver aquí no he entrado no se que de cute osea mono si si jolín acabo de venir la acabo de venir la había la estrella y ese día me la cambiaba por algo mira que soy subnormal dios un infarto me dio ya a ver a ver por aquí me voy a dejar donde que te una persona aquí espérate has podido nadar no has podido nadar vaya temo ostras no no retrasado bueno chicos voy a cortar el vídeo hasta que encuentre donde es porque ahora mismo no me acuerdo bueno ahora volve bueno chicos ya he encontrado si veis donde está os vais a partir del culo a ver muy bien está todo así y de repente digo up hay un camino aquí y voy así y digo en serio es un mini caminito que hay por aquí en serio ese caminito tan chiquitín ha sacado un trifilomato jajajaja que risa risa es para todos me cago en la heidi que pasaría eso bulba sé que tengo que ir ahí pero va da igual vamos a empezar ya super bulbasau que es el peor de los 3 iniciales bueno para mi es verdad estoy me gusta es malísimo no meteros en la hierba de diferente color o si no vais a ir a parar una especie de de cueva con cuerda subida va venga voy a enseñarlo lo veis llevará un sitio así donde aquí tendréis que hablar con las piedras y entrar una cuerda subida cada una las tendréis que utilizar para salir de aquí si no no vais a salir y si que pasa si las tiráis o que caes ahí no están ah vale están aquí digo ostras me la ha cagado si yo me cago en todo si me pasa eso no gracias paras te doy las gracias paras te doy las gracias paras no se si que pasa no se que pasará si caís más de 5 veces me voy a caer el acelerador eh pues aviso no caigas más de 5 veces que las cosas de seguridad no se reparan eh no se regeneran y eso es muy malo eh muy malo ahora nos dirán no se que no se cuanto que ya es dos pocos muy abandonados creo que era y Google se abre un poco un abandonado creo ahora dirán creo que si se quiere ir con nosotros voy a guardar porque se que la voy a cagar porque lo se porque lo se que lo se es que lo se seguramente es que lo se es que lo se lo predisco es que y vamos a empezar con poder no que no tiene somnífero pero vamos a quedar con Pikachu ya esta nuestra pulpa salud chicos vamos a quedar con ataque ostia por que no tiene somnífero por que 30 30 pocos primera a la primera dios voy a parar el video porque este puede que dure muuuucho rato vale no quiero aburriros venga para bueno chicos al fin de reiniciarlo tres veces capturo a Bulbasaur y encima y encima a la primera que es lo que mas me jode a la primera y lo tengo que reiniciar tres veces tres dos porque lo he matado y uno porque me ha quedado sin pokeball así que me ha acabado el Bulbasaur ¿que llevas? piedra eterna pues va a ser que no porque le voy a dar a la B ole si tiene ataque especial pero no me hace mucha gracia de verdad me hace nada nada de gracia esta bastante equilibrado menos el ataque que es lo que mas necesito joli porque me pasa todo a mi bueno te toca Bulbasaur espera que seas un buen pokemon el mini patria el espiritu santo amén yo de nombre pokemon jajaja me llevo a la olla puta trampa en serio me quedan tres escape robes eh dos algunos que me caigo iban por salir es que ya han metido a mi no una pokeball maxi licit que maquina hostia por ahi que habra anda un tronco que chulo que chulo que guapo charmande hay tumba en la piedra y todo que guapo que chulo como mola vamonos tenemos que hacer el pokemon extraer el subnormal este que lo abandono ojale un infarto le de este subnormal y este de aqui asi lo ves vas a flipar gilipollas te voy a dar unas palizas te voy a dejar tonto para otra vida ahora estaría volviendo si la apaga y la historia es que si si a charmander se le apaga la llama pues charmander la palma y por favor salme chico que no me gusta esto con chicas y menos tu charmander si me sale chica le voy a poner el nombre de mi perra vale vale ha salido chico me pongo que me salga chica de los iniciales le voy a poner el nombre de mi perra vale 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 a ver a ver que sabes mi chambander es la squirtel es la squirtel ha sido así como squirtel raro a ver como es y lo que mas me gusta de este charmander es que viene con espérate que no lo veo huevosuerte chan 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 huevosuerte duplica la experiencia pero no se por cuanto pero es muy bueno y mas si lo usas el pokemon negro y blanco 2 el blanco y negro 2 ee es la caña porque con los audinos y eso waaah no no es todo fácil bueno ya tenemos el último pokemon y vamos a lo ultimo que es lo de ah si ya se que eh chan chan no se que se cuanto vienen conmigo y tenemos que luchar No me acuerdo que poco no tenía En la serie tienen Golem Y no sé qué más, creo que era Lo saca así, todo lo pongo a la vez Y hace un lanzamiento Y ya me dice Le he dejado un toco para toda la vida Por tiene que quitar los huesos por Charmander Soy un toco del culo Vale, vale, vale Lo he comprendido, no utilizaré ese O sea, con el billeto que está Me he entrenado Sacamos a Charmander Y volvemos a Charmander Sacamos a Pikachu El clase ¿Cómo que estoy dormido? Bueno, pues te mato Ahora Joder, no le falle No, si no, no le falle Que no le falle Venga ya, despierta Pikachu Madreluya Que si hablo, me hace caso Soy Asker De Pueblo Paleto Charmander sube nivel Y sube dos de ataque especial Este sí que me gusta Joder Qué poca defensa Pero joder Con el ataque especial Otro que me ha sido un buen ataque especial Ole Ups Vale ¿Por qué? Me han matado a Bulbasu Cago en la P Esto no puede ser, eh Ahora te voy a emerglar Por tonto Cuidado Cuidado con los bases, eh Tengo que así Dos tornados Que te mando a Huelva Pa' que te vuelvas ¿Eh? Qué rima En el siguiente capítulo Entrenaré a Bulbasu A Squirtle y Charmander Al menos al 20 Al menos al 20 Para tenerlo más o menos Como tan esto Voy a dejar a Bulbasu Y voy a Darle a Wosu Tengo que subir Bueno Vamos Lo tenemos que colar aquí a posta O usar los Squirtle Los cabronazos ¡Eh! Todos llevan las gafas así afiladas Todos los llevan Solo las lleva afiladas El Squirtle De Ash Todas las demás las llevan redondas Ahora Se nos lleva Al Pikachu Y decimos Podríamos ir A recuperarlo Aquí no me acuerdo Para ver cada vez Ah, sí Creo que cantaba La caña La caña vieja Esta tira A jugar a los Pokémon ¡Joder! ¡Qué máquina! Vamos Eh, aquí pueden dar Ash, ¿no? No Esto no ¡Uy! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué fuerte! ¡Ah! Eso no lo sabía Si yo no quería nadar Yo quiero nadar Ya no se puede nadar Vaya, baja Aquí está Voy a guardar Por si acaso Oa, mira Aunque aquí no se guarda Vamos a ver Ojalá tuvieras Somníferos Superpoción Una superpoción Sí Eh, venga ya ¿Cómo quieres una superpoción? ¿Cómo mierda Si hay una tienda ahí? Vamos ¿Está por aquí? ¡Sí! Es por aquí Vamos Es por aquí Ah, sí Es por aquí Déjame Bob Bob O lo que sea Se lo componía ahí Ah, ostras No tengo a Pikachu Ahora he venido a Pikachu No está Pues muy malamente Muy malamente Hasta que no Hasta que no haga Lo de Squirtle No voy a parar el vídeo Aunque ya lleve Veinte minutos Voy a seguir con el vídeo Hasta pasarme Lo de Lo de Squirtle Y después Eso ya vamos Por Cuando pasemos Lo de Los Squirtle Ya iremos Por el capítulo doce ¡Qué máginas que somos! Ole ¿Dos niveles? Mola Mola No sé cuánto Tengo de Estrello Si era necesario Uy Casi me lo como Pero este se lo va a comer Echar mañana Así Tengo Pa' aquí Como no soy tonto Echar mañana Al menos El 16 con esto Porque va a ser un Madre Sin nivel 10 y algo Ostras 10 y algo No sé Contar todavía Ni por el 2 Y no paso El 2 O O O O Un Un ABCD F6 ABCD Cuidadito Con la que haces Tengo de los gustos Que es otro Dos niveles Muy bien Muy bien Muy bien La 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 Qué malo Eres Pichoto Pa' mí es el peor pájaro Pichoto No me gusta nada Que es malo No aprende ataques buenos Ni nada Por ejemplo Estrello Aprende a Bocajarro Uffesant Aprende también buenos ataques Suelo Bueno No tan buena Pero es mejor Que Pichoto Es Firo También es mejor No caben de pico Taladro Y mancho espejo Así que Pa' mí Pichoto No me gusta mucho No me gusta mucho ¿Cuántos es? Pichón Pichotas Sarpichoto Mi paso Ya me compro yo Porque yo no tengo una Quiero estar por aquí De seguida Dios Pichy Pichy Viva los Pichy Viva los Pichy Por donde se quepan Otro Pichy Viva los Pichy Fiesta Pichy 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 Que tonto de culo Joder Joder Pues yo Esto no me va a quedar así Gastaré el único Revivir En revivir a Charmante Ya sé que es una estupidez Pero Tío Que me mata Una Mierda Otro Pichy No sé qué hacer Me va a matar Pero el también morirá Va Que con Muerte Si Que máquina Charmante Que máquina Tu eres un Cheidat Buah De las mejores Y lo subes Otra vez que no cobras Aquí está la salida Si Venga Claro Toda la mierda que he hecho Y estoy aquí al lado Y hay una tienda En medio De todo Que casualidad ¿Qué? ¿Que solo tengo aquí Por una mierda de esas? ¿Cuándo le meto la hostia? ¿Ahora o después? Pues ¿No tengo destello? Anda ¿Y lo puso? No No ¿Eh? ¿Está bar? ¿Puede pulo a sal? Que raro Que raro Que raro 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 Vamos Pozo Pozo Zuba Pozo vamos Pozo vamos Pozo voy Hola Me curan los Pokémon Y voy a por mi Squirtle 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 Por si acaso Porque no me acuerdo Si tenía que capturarlo Ahora Voy a guardar Y a luchar Ahora Ya se lo tira yo Ahí está ¿En serio? ¿Eso era? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Veis? ¿Veis? ¿Está? Uff Choyo ¿Qué llevas tú? Ah Las gafas Más gordas Las gafas de sol Dios mío Dios mío Vaya mierda De Pokémon Para mí Que no tiene ataque Ataque especial Si es que Era repampinfla Porque Con burbuja Vas a quitar Una mierda Y con un Placaje Aún menos Por eso Diablas Trois Es un Poteito Pero Poteito Poteito Bueno Hola Venga ya que estamos Vamos a hacer El No No El El Joder no sé Como se dice El treceavo capítulo O algo así De trece Como que Comprecia Y Vaya Claro Esto no parece un poco Ahora Toco Y Ahí Donde vive Bill Está vestido de Kabuto Y no se puede sacar El traje Y ahí va a quedar Un montón Bueno Vamos a hablar Con esto A ver Tengo que hablar Con él Y después Nos dirá Que Hablamos De la Milla La Esta Pisará Bill Ale Yo Ahora Tenemos que subir Nos ha hablado Un poco Como un gigante Y Guau Creo Que Que Es 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 La figura De Dragon Pero En la Serie No sale Dragon Sale Es Está Está Muy guapo El capítulo Ese Porque Es Un dragón Gigantesco Que Por culpa El Team Rocket Huye Sale Por ahí Vaya Caca Del capítulo Bueno Está Bien Ah Si Después De esto También Aquí Tienes Que Ir Por aquí Y Os Saldrá Un Pokémon De Ash Creavy 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 Lo creo Chico Vamos a ver Nivelier Esperate Me falta Un Pokémon De Ash Hostia Me falta Un Pokémon ¿No? Que yo me acuerdo Que en este capítulo Ash Capturaba a Gravy Y se lo llevaba Ah, vale, 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 vale Si que tengo el equipo completo Es un normal Joder Y me acuerdo Que cuando lo capturabas Salía con el profesor Aún Todo Mira ¿Puedo entrenar a Bulbaslaw? Ya se han entrenado a Bulbaslaw Bueno chicos Cuando capturas esto Se acabará El Treciavo Capítulo Pero hasta que uno lo capture No Che Un Creavy Mejor lo que queráis Que Me evoluciona Bulbaslaw Antes de que me salga Un chico Ah no Que raro Vamos Un poquito quita ¿No? Con placaje Lo bueno de Creavy Es que es un buen Pokémon De tipo Porque tiene bastante ataque Y bastante Defensa Y una buena defensa Es un buen ataque Ole mis palabras Lo capturamos Sí Ole yo Y se nos irá El PC Uy Y bueno En siguiente capítulo Haré los cuatro siguientes capítulos Que serán El duelo eléctrico Batalla a bordo de Santa Ana Naufragio Pokémon Y la isla de los Pokémon gigantes Y si veo que Si es corto Haré el de las vacaciones En portavista No sé Porque tengo aquí La direta Apuntada Con todos los capítulos Bueno Hasta el capítulo Cuarenta y tres Porque Bueno Cuarenta y cuatro Porque me he hartado De escribir Y bueno No duró mucho Y bueno Si os ha gustado Darle like Comentar Y si tenéis algún problema O a lo mejor Más adelante Y no queréis esperar Hasta que yo llegue Pues me lo voy a decir Y os ayudaré Bueno Espero que os haya gustado Y suscribiros Hasta luego Bye 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 bye